Ya hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Ahora soy el top, el rey el que todos comandan Me dicen el rock que no tengo flow Hablaron de mí que robar era ya mi pasión Dicen que me sigue todo el kinder Agradecido con todos mis fans Ya los quisieran varios que me siguen Pero no pueden conmigo y se van Dicen que el baile no es un talento Que yo exagero con mis movimientos Que sin mis ojos no tendría millones Pero yo veo tus números lentos Y si me quedo pelón, que soy un gay tapador Y con mi voz de niñita todos me conocen por el malecón Ya hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban A ver, a ver ¿Qué es lo que está pasando realmente? No entiendo Bueno, sí entiendo Lo único que sé es que esta canción va dedicada Para todos mis haters Jajajaja Fuck you Hay nomás pa' lo que aquí Ok, ok Que soy el juguete de todas mis relaciones Que me tratan mal aunque tenga buenas acciones No saben que esas serán todas mis intenciones Andan conmigo y se les suben los seguidores Me pagaron mal hablando a mis espaldas Yo les di la mano y tomaron la pata Yo les di poder cuando no eran nada El team más cabrón yo lo hice el masa Que, que, que por mi culpa todo se fue a la mierda Yo no soy el malo aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Rock, Rock Contreras El que llega y lo menea Dímelo, G, eh Quique, Quique Rock Contreras Jalapaño Flow Music I know what chamos Básqueo 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 Básqueo